Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, send me no flowers to them. El fabuloso documental Celluloid Closet, del cual ya hemos hablado, que es fantástico, lo podéis encontrar en todas partes. Ben-Hur. Ben-Hur. Y Masala. Sí, exacto. A Masala le dijeron, no le digas a Charlton Heston, que todo esto tiene que ser, bueno, bueno, o sea... Lo que es. Lo que es. Bueno, ¿y Espartaco? Bueno, con Tony Curtis, esa escena que se censuró y se quitó. Bueno, pues Celluloid Closet, que lo tenéis que ver, cuenta que la gran mentira sobre los hombres y las mujeres homosexuales en el cine es que no existen. Esa es la gran mentira. Porque el deseo siempre tiene que ser heterosexual en el cine, ¿no? Hoy hablaré solo de Instinto Básico, del cual la peli que Isa ya habló en otro podcast. Y si os apetece, y me apetece a mí, que sí, en otro podcast os cuento otras películas. Genial. Lo más importante, tenemos a una Sharon Stone increíble de guapa y de peligrosa, una mujer fatal clásica. Ella es una ricachona guapísima y escritora de bestsellers a quien, por alguna razón, se le muere todo el mundo a su alrededor. Ella es, como toda mujer fatal, un enigma, pero además un enigma sexualmente muy explícito. Acordémonos de esa escena del interrogatorio. Es exhibicionista, ¿no? Ella exhibe su sexo, algo pocas veces visto en el cine mainstream desde el punto de vista activo de una mujer. Ella maneja, sabe qué le gusta a él, ¿no? Cómo ponerle nervioso. Y además que habla explícitamente cocaína, no sé qué. Claramente es la culpable. Es que es culpable, claramente. Es activa. Y Michael Douglas, que es el detective que tiene que resolver un asesinato, es completamente pasivo. Simplemente reacciona ante las cosas que ella hace. Ella exhibe y él es Boyer. Él es Miguel Boyer. El enigma de ella se explica en que ella es bisexual, ¿no? Eso es lo más enigmático. Eso es una amenaza desde el primer momento. Sharon Stone es una asesina, pero también es una amenaza simbólica por su sexualidad liberada y a la que le imaginamos comportamientos sádicos por cómo se maneja con Michael Douglas y por él. Porque ata a los hombres y todo. Y cómo se comporta, habla, todo misterio. Bien. Pero no es la única. En esa película estamos rodeados de lesbianas o bisexuales asesinas. Lo es la amante de Catherine, Roxy, y con un pasado de asesina de sus propios hermanos. O sea, es el tabú total. Puede que sea una asesina también Beth, que es la psicóloga amante de Douglas y ex de Sharon Stone, de quien el espectador y el protagonista empiezan a desconfiar desde el momento en el que se descubre que ella es bisexual. Sí, totalmente. O sea, hay un vínculo constante entre lesbianismo y asesinato. Las cuatro mujeres que aparecen en la película son asesinas. Las cuatro. Sí, es porque... Y tres, al menos de ellas, que sepamos, se acuestan con mujeres. La mirada de la película es siempre masculina. El ejemplo es el de la escena de la discoteca, el cuellito de pico, donde se besan por primera vez los protagonistas. Todo es plano contra plano con Nick, con Michael Douglas. Ellas, aunque se besan, Roxy y Catherine, no se miran. No ves que haya reciprocidad. No hay juego de miradas entre ellas. Además, su erotismo solo puede tener lugar en una discoteca, con drogas de por medio, nocturnidad, o sea, perversión. Y alevosía. El sexo entre mujeres jamás se ve en esta película. Ellas son objeto de deseo de un hombre solamente. El lesbianismo, como en el porno, se toma como un calentamiento, como os decía, de la relación normativa heterosexual. Aunque Catherine es activa y el pasivo en la relación, ella sigue funcionando como un arquetipo. Ella es bella, un objeto es contradictoria, exagerada, imposible, no te genera identificación, no sientes nada con respecto a ella. Se refuerza la idea de que las lesbianas son criminales que merecen morir. Y eso generó muchísima queja en el colectivo LGTBIQ por la imagen perversa e irreal de la homosexualidad y la bisexualidad. Hubo en su momento muchísimos intentos de boicot en la película por parte de los colectivos, pero también tuvieron crítica dentro del propio movimiento y los feminismos, porque la literalidad de la lectura, es decir, como son lesbianas, son asesinas, solo tomarlos desde ahí, hay muchísima gente dentro de los colectivos y el feminismo que dijeron, esto no es tan básico. El rechazo a abrazar la complejidad textual de estas películas, como nos cuenta Francina, se sitúa en las antípodas de la tradición camp de apropiación iconográfica y cultural del colectivo. Es decir, apropiémonos de esto y juguemos con eso. Potencial de la película. Ella es activa, como decíamos, tiene el control de la acción. Ella es exhibicionista, dice qué se puede ver y qué no. Ella le cierra en el baño la puerta en las narices a él. Tú vas a ver hasta aquí. Ella exhibe sus genitales de manera empoderante, no pasiva. Controla lo que los demás ven. Es casi subversiva, se usa a sí misma como objeto. ¿Queréis esto? Dice, ¿no? Y como dice, que esto me encanta, un teórico de Verhoeven, del director de la película, no se sabe si la peli es una parodia sobre la misoginia o si es la película más misoginia de todos los tiempos. Claro. Es que... Está ahí, ¿sabes? También te voy a decir una cosa. Sí. ¿Ella gana? Sí, sí, claro que gana. Ella gana, pero da igual, ahora vas a hacer spoiler y qué más gana. Bueno, chica, tiene 30 años en esta película. Por eso te digo... Entonces dice, ellos son pusilánimes, pero no negativos. Ellas son poderosas, pero no feministas, ¿no? Y hay una... El teórico Halberstam, que tiene una lectura de la película que me fascina, que dice, Instinto Básico trata sobre una comisaría homófoba y machista que es amenazada por unas lesbianas fuera de la ley. Pues un poco sí, ¿no? Me encanta. Y una teórica feminista del momento decía, hombre, yo no voy a boicotear una película. Dice, ¿por qué? Habiendo siete películas en cartel en las que los hombres matan a las mujeres, hay que boicotear una película con contrapeso, relecturas e ironía de posmodernidad queer. O sea, me niego, vamos a celebrarla. No, no, totalmente. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, send me no flowers.